To' bien Oh, que darísimo lo haces Baneado. Ah, mentira Ya, me lo pineas Ya, ya, ahí se vi Me pineas, ¿no? En las escaleras blancas, ahí hay gente Uy, tuy, cueputa Ay, no, ya hay uno abajo, Bandy está abajo Lo liteé Lo maté, de una suerte, la más macho Ya estoy inside Ya que si te está aplastando Estoy plantando, estoy plantando, porfa Yo pensé que iba a plantar del otro lado No, no, es que... Ah, me estaban puchando Detrás de la, mira Otra, otra, otra mierda No, no, es que... El Sedax está en línea y funcionando Actíbalo, actíbalo, actíbalo Actíbalo, actíbalo, cozo Eso es, estoy Aguéntelo, aguéntelo Ah, bueno, bueno Paso, paso Paso, paso Están desplantando Ah, mierda Cuidado Ah, nooo Por ti Nah, que idiota Es que no va a plantar ahí Es que no va a plantar ahí Es que ya No, es que yo iba a plantar ahí No, es que yo iba a plantar ahí No, es que yo iba a plantar ahí O sea, iba a... Iba a plantar al... Enfrente La cámara está aquí Eh, espera, espera, espera Espera, espera La vez pasada lo mataron de Skull Que la otra manera que... Se metió este mano ahí Es más alto aéreo, listo Está muy loco Está muy loco Voy para abajo, espérame El smog está arriba El smog está arriba El smog está arriba, eh Por... Comedor Ay Mate a dos Detrás de la... Detrás de la mira hay dos Detrás de la mira hay dos Detrás de la mira hay dos ¡Ah! Quiero estar en dos Quiero estar en dos Quiero estar en dos Si No lo puede matar En habitación pequeña En habitación pequeña Donde se colocan la mira hay dos Está bajando por ahí Si ¡Esto! 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 Muerto, muerto, muerto Los otros dos están al lado de la... De la... De la... De la... De la... Tienes... Hay gente, sí Detrás de la mira Pin 3 ¡Ah! ¡La mira está tumbada! ¡La mira está tumbada! ¡Te puché! ¡Te puché! ¡Te puché! Sigue ahí, sigue ahí Pin... Pin 5 La va a revivir, creo Se le está acercando Es posible Pin 5 El sedax está en nuestras manos Si, los ha reviento ¡Reviviente! ¡La caguete! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Bueno equipo! ¡Buenísimo a todos! ¡Los amo! ¡Woo! ¡Buenísimo! ¡Buen equipo! ¡Ahí pueden quedar tranquilo! ¡Ahí está mi buen equipo! ¿Las personas me atacan por la espalda? Sí Mejor que estés... ¡Apunta! Voy... Voy... ¡Puesto mi dispositivo! Estoy en Freezer ¡Activado! ¿Y uno en la mira? ¡La Sammy! ¡Alguien! ¡Ahí! Había... Por Freezer Y un Freezer está a Sammy Ok ¿Qué va con la mira? Sí Sigue ahí Pin 5 Sigue ahí Sigue ahí Está pegado en el bridge Sigue ahí Pin 5 Lo tumbaste Lo tumbaste Lo tumbaste ¿Seguro? Puedo darle a un... Sí, sí Lo tumbaste ahí Se está yendo ahí para... Para revivirlo ¡Ay! ¡Ah! Está en toda la puerta... La... 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 Reviviending Creo Flash fuera Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Sigue ahí Te está volando Muy buena Tuzo No... No más info No tengo info A la derecha Pin 3 Pin 3 Tuzo ¡Mátalo! ¡Uy! Pues si traiciono al coño Oye ¡Ah! Ha estado en cuartico En cuartico pequeño En cuartico pequeño ¿Qué? ¡Ay! ¡Pensé que era! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Un puto coño original ¡Estamos jugando Reorganizados! ¡Para en equipo! Si quedas perro ahí ¡La cagaba! ¡Que yo morí! ¡Muy buena! No me gusta mucho ¡kypana! Muy buena ¡Muy buena! Muy buena Tengo... El shoulders ahí ¡Uy! Huw! No más Por apuntar Después de medias Thus Ito Walls Unsime De 7 horas ¡ah! ¡P**mandad! Bueno, bueno, dos por dos le llamo ¿Están droneando Oso? Ay, no me lo creo Estoy tan... Estoy que me llevo a un compi otra vez Oso, por favor, concentra Ay, qué man tan chochona Parse, no le di ni un tiro, no me lo creo, ni se veía ¿Qué obra hay esto? Abrieron, abrieron ya Abrieron, abrieron pasito No, mami, está atrás No, mami, ya está atrás No, sonoso, no, sonoso Tú, sonoso Ya entró, ya entró El enemigo ha encontrado una bomba Dos por oso, dos por oso Estás abriendo, Atico Entró, Atico, entró, Atico Ya está abriendo, Atico, ya está abriendo Ah, ya está ahí, ya está No, marica, nos confiamos por las dos primeras kills Acá mantener la compostura Todo listo Ah ¿Cómo va a ser Spawn Pico otra vez? Viendo que ya ven anteriormente, compi Muerto, Lion ¿Cómo se va, Gary? Cuidado, tu sopor principal Cuidado, que viene Iku otra vez por torre Están por principal Iku por torre también Están droneando Puta madre, la ventana principal La ventana Ay, hijo de puta de abajo ¿Qué onda, huevón? Estoy diciendo que hay uno abajo No, pero es que me mató sin ángulo O sea, que puta No, las putas, sí Están por abajo las dos Ivana, Ivana y... Puta madre Hay otro ahí No, tiene el defuser Pero no esconderte Tiene el defuser Te va Ay, marica ¿Pero eres que soy marica o qué? Ay, tranquilidad Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Ahí lo veo ¿Qué? Defensores eliminados Misión fracasada Tales, pues nos confiamos Muchachos, que lástima No, no, es que es para que sea más interesante Para que el video quede más largo Y haya más horas de reproducción Entonces quede de verdad Bueno, en cuevas Están conmigo, Tales T-Tales, aquí ¿Dónde estoy yo? Acá ahí Tengo uno aquí al homio Me dronearon Me dronearon También tocaba la Sofía Voy para llegar y guía a mí ¿Dónde estaban? Ah, de verdad Pasillo ahí No, me mataron Ya rompieron cámara En Freezer está uno Muerta Muerto Hay uno más Hay uno más Hay uno más No, hay quedecito No pasa nada No pasa nada No pasa nada La mira Atrapando proyectiles Ay, perdóneme No pasa nada No pasa nada Lo importante era matarlo Ahí en principal había uno Teques Debajo de la armería Con nosotros Con nosotros Con nosotros Con nosotros Sí ¿Están como ustedes dos? Ay, no Qué malo Está arriba Está arriba ¿En qué parte? ¿Arriba? Oh, ¿cuándo? No, está arriba No, está arriba No, está arriba Oh, no No, lo creo ¿Cuántos tiros me metieron? No me juegas Ya te he reído Ya, calma Ya, calma Yo vuelvo a seguirme aquí A rotación Están van yendo aquí Muy buena Está aquí Por el bridge Por el bridge Yo puedo cubrir esa parte de acá Está por el bridge PUSH Madre, casi en el bridge 15 segundos 15 segundos Acaba en 10 segundos Buenísima Quisito Vamos Muy bien Muchachos Bonitos y gorditos Muchachos Cuau Cuau Hay Hay un 4 Están haciendo una Vada 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 Hay uno Vada Yo preparado Mira, cierto Hay ¿Qué es? Hay Hay No, no, no A ver No, no No, no No, no No, no Le pegue a Le pegue a Bandit ¿Qué? Aquí está la cámara ¿Qué? Una cachita Un pataón Porque tiene que estar abajo No, no 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 Hay un piro ahí Hacia la izquierda ¿Lo vas a meter? ¿Qué? ¿En serio? Uy Buen aquecito ¿Qué comió la nube? Te disparé a través de las piernas Uy No sé si era la primera vez No Hora de fastidiarlos No sé si era la otra vez ¿Vamos a pusir a la habitación? Puse, puse 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 Mira Mira Estaba en toda esa esquina ¿Y Valkyria será que está abajo? No sabemos No sabemos ¡Puse Un dispositivo detonado! ¡Uy! ¡Lolazo! ¡Lolazo! ¿Lolazo? Les doy info Les doy info ¡Plante! ¡Plante! Hay dos Dos están en... Aquí está la... Sí, los dos están en esta habitación ¡Plante! 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 ¡Eso, quesito! ¡Vamos! ¡Bien equipo! ¡Vencen los atacantes! ¡Uf! Muy buena muchachos ¡Uf! ¡Bien equipo! ¡Sí! ¡Ahora sí que lo hacemos bien! ¡Cambiando cargador! ¡Cargón enemigo! ¡Aparato! ¡Por parte trasera! ¡Oki doki! ¡Me están droneando! ¡Me están droneando! ¡Magneto activo! ¡Me están droneando escaleras traseras! ¡Me están droneando! ¡Me están droneando... La otra habitación! ¡Uy! ¡Se pasaron al otro lado! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Ah! Pero ¿Dónde está cerrado? ¡Por acá! ¡No estoy ciego! ¡Tuy también! Muy bien. Cuidate que se va. Yo puedo guardar el ángulo. Ya, muerta, muerta. Rompieron la mira. No sé si hay otro. Ok. Voy a abrir la mira para ángulo. No, mejor la mejor cerrar. ¿Hay otro? Ah, alguien. Cuevan, cuevan. Ah, muerta. Me mató la otra. Mierda. Mierda. Puede que se me haja. Eh, mira. Mierda. Ay. No, Freezer. Sí, gracias. Ay, la chimba, parce. Lentísimo, weón. El Gary viendo la cámara de nevera. Misión fracasada. Aliados eliminados. No, apenas me puse yo en nevera. Nos estaba devolviendo. ¿No te salvamos la persona? No. Yo no hago eso. Me alegro. Lesión. No, no. Mi juguetito está listo. El Airhub está listo. Vamos a cerrar un hatch. Ya podemos avanzar. Muera de la zona destrucción. Mute está ahí en Freezer. ¿Hay rumours? No, yo la mira. No te vayas a mover. No te vayas a mover. No te vayas a mover. Mute todo ahí. Así que en Freezer. No, mi... Ah, no. Smog está conmigo. Smog en la... ¿Cómo se llama? Hoy para el otro lado. Dimon, yo creo que mejor vamos con Tellez. Vamos con Tellez, Dimon. Ágale, ágale. Quejado. El Airhub... Muerto del Mute. Unisma, Casey. Soy Yo Tellez, ¿no? Lo activo. Estoy aquí. Escudo colgado. ¡Escudo colgado! Ahí, ya estamos. ¡No, mira! Tengo uno aquí a la derecha en la bandería Cuidado atrás 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 Ahí no en la mira todavía Manda otro smoke Cuidado Cuidado con la Claymore que puse ahí yo Ya no le quedan más smokes Otro en la mira Tengo acá Estaba como conmigo Si esta conmigo Eso vamos Uy quesito no marica se me fue quesito Lo hicimos remelo Muy buena cola de tu irnos con Sebastián Chicas Sobrao Pero ahí estuve oriéndote los peos quesito Me fui de copiloto Bueno muchachos se pasó muy bien Muchas gracias como siempre con ustedes Como la pasa bien Si No 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 No